¡Hey! Yo soy Carlos García y esto es ¿Cuánto generan los YouTubers? La mejor comunidad de YouTube dice presente y el día de hoy nada más y nada menos estaremos analizando el increíble canal de Ruiz Zenet Español Así que sin más que añadir siéntate, relájate y ponte cómodo porque ahora comienza ¿Cuánto generan los YouTubers? ¿Cuánto genera Ruiz Zenet Español? Y lo primero que me gustaría hacer es que ustedes si son fiel suscriptor y seguidor de esta plataforma de YouTube Ruiz Zenet Español Me dejes aquí abajo en la caja de comentarios desde cuándo lo seguís y por qué te gusta el increíble contenido que estás realizando Por favor dejámoslo en los comentarios porque también me gustaría compartir lo que más me gusta de este canal Así que comencemos con el análisis Y lo que me gustaría hacer es irme pues al apartado de Social Blade Miren es una página totalmente pública Todos ustedes tienen acceso a esta y simplemente deben de colocar al YouTuber de su preferencia O el que quieran investigar y les va a salir la información que está suministrada aquí delante Obviamente esta plataforma me va a ayudar a hacer el cálculo Pero el análisis lo tenemos que hacer en el canal de YouTube Ojo con esto, también esta plataforma Social Blade te da una estimada ganancia La cual no es real ni totalmente exacta Sino que para ello tenemos que hacer un cálculo del mismo análisis que vamos a hacer Ejemplo, fíjense, según Social Blade dice que gana de $3,400 a básicamente $54,000 dólares norteamericanos Pero esto no es exacto Para ello nosotros tenemos que hacer un cálculo Pero primero, primero tenemos que ir al apartado de YouTube para poder analizar el canal Entonces mis estimados, una vez aquí en el apartado pues de YouTube de esta plataforma Algo que sí me gustaría hacer es pues vamos a ver, irme al apartado de videos Para antes de hacer el análisis, hacer el cálculo por el video más popular de esta plataforma Para que ustedes puedan ver cuántos ingresos ha generado con este video desde que fue publicado Miren, su video más popular de esta plataforma se titula Visitando la ciudad más fría del mundo Y fue publicado hace 4 meses y tiene más de 11 millones de visitas Ojo con este, ojo con esto, perdón Este canal no es el principal, sino que es en el español Si te gustaría que analizáramos el canal pues principal Dejánoslo aquí abajo en los comentarios y con gusto lo podríamos hacer en una próxima entrega Ahora, vamos a analizar, o perdón, a calcular cuántos ingresos ha generado con este video Solamente con este video en la plataforma Ah caray, eso sí me interesa Y fíjense, este video vamos a ver, tiene 11 millones de visitas alcanzadas en total Y fue publicado hace 4 meses Vamos a ir a la calculadora 11 millones de visitas Lo tenemos que dividir dentro de mil Más adelante voy a explicar por qué Luego lo tenemos que dividir dentro de 2 Y más adelante también explicaré por qué Para no ser tan largo el video Y luego esto lo voy a multiplicar por el CPM de estos canales que da Lo voy a poner por 4 dólares Pero más adelante voy a explicar por qué lo puse por 4 dólares Y miren, con este video desde que fue publicado Solamente ha generado pues unos 22 mil dólares Básicamente desde hace 3 meses vamos a dividir pues Vamos a decir 22 mil dentro de 4 meses para ver Y serían como unos 5 mil 500 Esto puede variar según el mes Puede ser un poquito más alto o más bajo Pero más o menos esto es lo que ha generado con este video Ahora vamos a analizar el canal por completo Y luego vamos a emitir el cálculo de todo lo que ha generado en el mismo Pero atención, no lo olvides No olvides suscribirte a este canal Cuánto generan los youtubers Porque estoy subiendo todos los días un video nuevo Y no sabes cuándo va a ser el video de tu youtuber favorito Y sobre todo que si te suscribes me ayudas a poder llegar a la suma de los mil suscriptores Y solo lo puedo hacer con tu apoyo Claro que sí Y en la caja de comentarios me puedes poner A qué otro youtuber te gustaría que analicemos Ahora sí, vamos a comenzar a analizar este canal Y para ello vamos a ir al apartado de Primero fecha de carga más reciente Luego fecha de carga más antigua Y luego el apartado de videos más popular Comencemos con la fecha de carga más reciente Y aquí puedes determinar con qué frecuencia sube videos a la plataforma Y la media de visitas que una vez genera cada vez que sube un video Y básicamente vamos a ver Tiene su último video publicado hace un mes Luego tenemos otro hace dos meses Tenemos otro por aquí hace tres meses Y este hace también tres meses Y básicamente podemos determinar que trata de subir por lo menos uno o dos videos de manera mensual Por lo menos en esta plataforma de YouTube de Rui Zedet en español Y básicamente desde que sube un video genera millones de visitas Por ejemplo tenemos este que ya tiene más de siete millones de visitas Este que tiene más de un millón de visitas Este por aquí con unas dos millones de visitas Y básicamente sus videos se vuelven muy muy populares Ya por el background que tiene Y lo famoso pues Y lo gran contenido que está creando Ahora vamos a irnos a la fecha de carga más antigua Y vamos a ver cuáles fueron esos primeros videos publicados en este canal Por ejemplo tenemos Una visita a la ciudad más contaminada del mundo Con más de 3.9 millones de visitas alcanzadas en total Está bastante interesante este video Ojo con este Por aquí tenemos visitando la carretera más peligrosa del mundo Con más de 5 millones de visitas alcanzadas en total Por aquí tenemos un día en Hiroshima Donde lanzó la bomba atómica Y la verdad que crea contenido Pues que te da como esa quisquilla Que de verdad quieres verlo Y estoy muy contento por ello Porque crea muy buen contenido Ahora vamos a irnos al apartado más popular Y aquí vamos a hablar de los videos más populares Los videos que más ingresos le han generado Y por tanto los videos que tienen más visitas Y vamos a ver cuáles son Tenemos aquí su video más popular Con 11 millones de visitas Tenemos aquí otro con unas 7 millones 800 mil visitas Por aquí tenemos uno que ronda las 5 millones de visitas Y la verdad que tiene video Bastante, bastante, bastante popular En esta plataforma Y fíjense Tiene apenas 582 mil suscriptores en este canal Y tiene videos que por mucho superan el millón de visitas ¿Qué pasa? Vamos a suscribirnos a este canal Porque la verdad te está creando muy buen contenido Si ves sus videos no olvides suscribirte Y de una manera bastante, bastante Sincera y genuina Les pido que se suscriban a este canal Cuanto generan los youtubers Porque estoy subiendo videos todos los días Y no sabes cuando va a ser el video de tu youtuber favorito Y ojo Lo más importante Me vas a ayudar a llegar a la increíble cifra De los mil suscriptores Que no lo puedo hacer sin tu apoyo Y sobre todo si me debes en los comentarios Traigo el video de tu youtuber favorito En el próximo encuentro Ahora sí Vámonos al apartado de Social Blade Y aquí vamos a analizar pues Las cifras estadísticas de este canal Y miren Has subido 12 videos a la plataforma Tiene una cantidad de 582 mil suscriptores Y solo apenas con 12 videos Ha generado más de 40 millones de visitas en total Increíble Es un canal creado el 6 de octubre del año 2021 Y básicamente es el canal número 626 En toda España Y vamos a ver Vamos a ver Ha generado 147 mil suscriptores Durante los últimos 30 días Wow Cifras de trastosféricas familia Y por aquí tenemos que ha generado Unos 13 millones de visitas alcanzadas en total Ahora sí Con estos datos que tenemos en pantalla Vamos a hacer el cálculo Vamos a ver Ahora sí viene lo chido Y aquí voy a explicar todo paso por paso Lo primero que tenemos que hacer Es poner las 13 millones 706 mil visitas Esto lo tenemos que dividir dentro de mil Por si eres nuevo en el canal o no lo sabías Youtube paga por cada mil visitas alcanzadas Esto a su vez lo tengo que dividir dentro de dos Porque no todas estas visitas Cada vez que entramos pues al canal de Ruiz Cenes Español Nos va a salir un anuncio Entonces tenemos que dividirlo dentro de dos Y nos va a dar las visitas monetizadas Que serían unas 6.853 visitas monetizadas Ahora bien esto tenemos que multiplicarlo por el CPM familia De este canal que puede ir desde los 3 dólares Hasta los 8 dólares Inclusive un poquito más alto Pero yo soy muy sincero en esta plataforma Y nunca voy a dar un dato que no esté apegado a la realidad Así que lo voy a multiplicar por 4 dólares Para no sobrepasar lo cual estaría ganando Y miren Básicamente ha generado durante este mes Unos 27.412 dólares norteamericanos Yo creo que esto es una increíble cifra En cualquier parte del mundo Pero sobre todo esto es sin la deducción de impuestos Que hacen en cada país Y sobre todo los gastos que conllevan A ser increíble Pues vamos a ver Contenido que hace Porque es bastante arriesgado Y la verdad que no debe ser barato El contenido que hace Y ahora si Vamos a irnos al apartado de la conversión Para ver cuántos dólares serían Pues en pesos mexicanos Esos dólares Vamos a ver 27.412 dólares Serían en pesos mexicanos Unos 546.000 pesos mexicanos La verdad no he estado en México Pero creo que esto es mucho dinero en México Ya sea de manera mensual O pues trimestral Como sea Déjenmelo en los comentarios Si esto es real Si es mucho dinero en México Yo lo voy a convertir a la moneda de mi país Que es el peso dominicano Y aquí serían unos 1.509.000 pesos dominicanos Brutal Brutal Esto es mucho dinero aquí Déjense de eso No olviden No olviden de verdad Que si les gustó Este contenido Pues suscribirse a este canal Para que me lleguen Me ayuden a llegar A los mil suscriptores No olviden dejar su comentario De la parte que más les gustó Del video Y sobre todo Por qué siguen A este increíble youtuber Rui Zenet De español Y sobre todas las cosas No olviden dejar tu like Y ya ustedes saben familia Los quiero mucho Bendiciones Claro que sí Gracias por ver el video